Señor, estoy en contacto directo, estamos en vivo con Giancarlo Cesarego en La Molina, una balacera deja tres muertos y tres heridos graves, estaban en tono, estaban en fiesta, ¿qué ocurrió?, ¿qué es lo que ha pasado?, tres al hilo, estoy hablando de ayer, yo creo que las primeras horas de la noche de ayer, pero más detalles sobre este triple asesinato y tres heridos graves, nos narra Giancarlo Cesarego, en vivo para todo el Perú, Gianca, buenos días, adelante. Así es, Manuel, buenos días, información en vivo desde La Molina, exactamente desde el Girón Paseo de los Eucaliptos, la cuadra 7 en la urbanización Matazango, donde, como tú lo has señalado, Manuel, se estaba produciendo una fiesta, cerca de 20 personas estaban tomando, estaban bailando, bebiendo cerveza, cuando de pronto aparecen dos encapuchados, dos sujetos que llegaron a bordo de una moto lineal y de manera inmediata empezaron a disparar contra dos personas en específico, estamos hablando de John Molina Fierro y Luis Ángel Cabrera Lara, uno de ellos cayó al interior de este inmueble donde se estaba realizando esta celebración, el otro intentó huir, logró escapar un par de casas, sin embargo, fue alcanzado por las balas. Ahora, cuando se produce este ataque, un vecino intenta auxiliarlo y también resulta herido de bala de gravedad, estamos hablando de Jesús Barrientos Flores, quien lamentablemente perdió la vida cuando fue trasladado de emergencia a una clínica cercana. Cuando se produce este ataque, también resulta herida de gravedad su hija y otros dos vecinos, quienes actualmente se encuentran con pronóstico reservado. Manuel, este atentado ocurrió en los primeros minutos de la noche de este último domingo, cerca a las seis de la tarde, cuando estos sujetos aparecen en este sector. Importante señalar también de que cámaras de seguridad del distrito habrían captado cómo es que estos sujetos llegan a este punto, cómo es que se preparan, llegan hasta la zona, por un pasaje, estacionan la moto y van contra estas personas. También, según las primeras indagaciones policiales, estas dos personas, estamos hablando de John Molina Fierro y Luis Ángel Cabrera Lara, pertenecerían a una banda criminal y ambos tienen antecedentes policiales, por lo cual la policía no descarta de que este ataque sea un presunto ajuste de cuentas. Por otro lado, esta madrugada logramos conversar con la esposa de Jesús Barrientos Flores, quien dio más detalles de lo ocurrido. Escuchemos. Permiten que en las esquinas tomen y eso no debe ser permitido porque no sabemos qué clase de gente viene acá. Señora, hoy su esposo ha sido víctima justamente de este grupo de personas que se reúnen constantemente aquí, que no son del vecindario. No, no, no. No, él nunca ha participado. Él no ha participado a ello. ¿Y cuánto es lo que le están pidiendo pagar en la clínica por la atención médica de su esposo y en el caso también de su esposo? Mira, le están pidiendo ahorita 6.400. Cuando no le han salvado la vida, pues no. Porque si le hubieran salvado la vida, con mucho gusto se paga, ¿no? Pero ahorita estamos con un dolor muy grande, mis hijos, ¿no? Y yo, la pérdida, ¿no? Porque nadie se esperaba esto, porque él es un hombre sano. Él no ha sido enfermo, nada. Él ha sido sano. Y entonces, a una persona sana que se lo lleven de esa madera no es justo. Que una persona ajena venga a disparar a diestra y siniestra, pues es que estamos... Todos estamos en peligro, ¿no te parece? Finalmente, Manuel, señalar que al lugar llegaron peritos de criminalística, un representante del Ministerio Público, y estuvieron realizando todas las diligencias de ley correspondientes en todo este sector. Se han encontrado más de 30 casquillos de bala alrededor de las inmediaciones donde se estuvo realizando esta fiesta. También se produjo el levantamiento respectivo de los cuerpos y su traslado a la morgue central de Lima. Haciendo nuevamente hincapié en la información, hay cámaras de videovigilancia donde se ve a estos sujetos llegar a este punto. Estas serán clave para poder dar con el paradero de estos criminales que acabaron con la vida de dos personas, las cuales eran sus objetivos, y adicionalmente, producto de las balas perdidas, acabaron con la vida de un hombre y han dejado a otras tres personas heridas de gravedad. Información en vivo para exitosa 95.5 del FM, La Voz que integra el Perú.